hola chicas como están bienvenidas una vez más a mi canal el día de hoy vamos a realizar una bolsita súper fácil y bien bonita y práctica se trata de esta bolsita multiusos que tiene aquí para ponerle su jaladera y también aquí tenemos un monedero o tarjetero y aquí una opción más para guardar cositas esta bolsita me encantó el interior también es súper amplio o sea como cosmetiquera como bolsita de salida para el teléfono aquí las las tarjetas del dinerito bueno nos funciona súper bien chicas sin más que les parece si comenzamos bueno lo primero que vamos a hacer es recortar un rectángulo de 21 x 11 centímetros y vamos a redondear aquí en la parte superior este será nuestro patrón y ya que lo tenemos así cortadito entonces vamos a cortar con este mismo dos piezas un exterior y una interior con un centímetro de costura y del mismito tamaño vamos a recortar un pedacito de entretela vamos a necesitar también un broche de imán sus refuerzos sus refuerzos en tela un descocedor para ponerlo y esto lo vamos a poner aparte necesitamos también dos piezas de tela un exterior de 20 x 28 centímetros y una interior también necesitamos un pedacito de entretela de 26.5 x 18.5 centímetros vamos a necesitar también un cierre de al menos 20 centímetros ya saben que me gusta más largo y luego lo corto un pedacito de listón y una media luna o también pueden utilizar un mosquetón lo que ustedes quieran el caso es que ustedes lo hagan al uso que ustedes quieran y voy a preparar desde una vez mi listón con mi media luna y esto lo voy a poner ya a un lado lo primero que voy a hacer es comenzar a pegar todo lo que es mi entretela en las partes en donde lleva una entretela y aquí lo tengo ya todo listo estas tres partes ya están y voy a comenzar por poner lo que es mi broche de imán y les recomiendo que para esta creación no utilicen broche de presión plástica porque es un poquito complicado bueno ahora voy a colocar mi broche de imán aquí y como no tengo una marca voy a colocar aquí lo que son alfileres en lo que son mis marcas de costura para poner para poder tener una guía y que me quede en un buen lugar lo que es mi broche de imán entonces como ustedes se acuerdan aquí tenemos 11 centímetros de aquí a acá ok y lo quiero subir lo quiero poner más arriba aproximadamente a 2.5 centímetros del borde superior voy a poner aquí mi marquita en el mero centro que son 5.5 centímetros y aquí voy a colocar lo que es mi broche de imán les decía que no está fácil poner un broche de presión plástica no porque no sea fácil sino porque no sabemos que vamos a meter en esa bolsita y va a ser complicado después cerrarla lo cual no ocurre con el broche de imán ya que lo tenemos así pues vamos a ponerle nuestro refuerzo y abrir las patitas del broche y listo quitamos los alfileres y pues ya tenemos lo que es nuestro broche de imán bien perfectamente ubicado en el centro ahora vamos a colocar cara bonita con cara bonita de esta manera y como las piezas están cortadas exactamente igual eso se los pido que lo corten igual con el mismo margen de costura para que les quede igual empatadito así como lo estamos viendo aquí y no tengan desplazamiento del broche o que les quede chiquito y bueno ya que tenemos ponemos todos los los alfileres así vamos a marcar un orificio por donde vamos a voltear nuestra creación y voy a ir a coser todo el contorno hasta aquí ya que he cosido todo el contorno voy a rebajar espesor en las esquinas y también en la parte esta que es curva si no tienen estas tijeras ya saben que tenemos que apuntear y bueno ahora ya que lo tenemos así vamos a marcar bien todo por donde va nuestra costura para que nos quede perfecta y vamos a voltear nuestra creación ya que la hemos volteado de esta manera pues ahora nos toca darle una muy muy buena planchadita tratando de no comernos tela de ninguna parte y vamos a cerrarla de esta manera para poder colocar el otro broche de imad miren así nos queda perfecta entonces apretamos fuertemente y aquí se nos marca en esa marquita que tenemos si quieren la pueden marcar ustedes un poquito más si no es muy visible yo nada más me aseguro de que me quede en el mero mero centro y si me queda a 5.5 centímetros voy a marcar súper bien lo que es mi broche y por el orificio que dejamos voy a hacer las ranuritas para colocar el broche de imán también pueden ustedes colocar un velcro es una forma fácil de cerrar esta bolsita y bueno coloco el refuerzo y después abro las patitas de mi broche de esta manera y listo tenemos nuestro broche de imán colocado también aquí así nos quedaría nuestra bolsita ya que la tenemos así ahora vamos a ponerla a un ladito emparejando bien 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 toda la bolsita y la vamos a poner así a un lado ahora voy a ir por esta parte que es mi parte más larga de lo que es mi exterior mi bolsa grande y acuérdense ustedes que es de 20 x 28 centímetros vamos a marcar de esta manera el centro o si no también lo podemos marcar con una regla acuérdense 28 centímetros la mitad son 14 y yo lo voy a marcar así 14 centímetros y la mitad de 20 son 10 entonces marco así mi línea de 10 centímetros después voy a marcar una línea hacia arriba de 2 centímetros a partir del medio y aquí obviamente también tengo que marcar el medio para que me quede bien derechita lo que es mi bolsa 5.5 y también en la parte de abajo 5.5 ahí está ya teniendo las marcas así en mi parte grande y en mi bolsita entonces solamente tengo que venir a colocarla de esta manera voy a desplazar los alfileres que ya tenía ubicados y a colocar nuevos alfileres para poder detener bien lo que es mi bolsita y ya que la tengo así pues ahora voy a ir a la máquina y voy a pasar una costura por todo el contorno exceptuando la parte de arriba aquí ya que he pasado mi costura miren cómo nos está quedando la verdad es que queda súper bien ya tengo aquí mi bolsita y mi otra bolsita también en la parte de arriba yo aproveché para pasarle una costura a la solapa y ahora voy a colocar el chunchito de la media luna para colgar mi bolsita y ya que la tenemos así ahora sí cara bonita con cara bonita en nuestro cierre así y después voy a ir por mi tela interior a poner cara bonita con cara bonita así y voy a colocar alfileres ahora los coloco de esta manera porque me di cuenta que no se me mueve de nada de nada lo que es el cierre la verdad es que es una es una es un descubrimiento que acabo de hacer y la verdad es que me va súper bien a mí ustedes colóquenlo como ustedes lo colocan y voy a pasar una costura por aquí listo ya que lo hemos cosido quitamos los alfileres y vamos a darle una ligera planchadita después vamos a marcar un centímetro de cada orillita también de este lado le planchamos y vamos a marcar un centímetro a cada orillita para comenzar a coser a partir de ahí y vamos a pasar una costura ya que hemos pasado nuestra costura ahora vamos a hacer un sándwich cara bonita con cara bonita de esta manera y también con la parte interior cara bonita con cara bonita así emparejando todo muy bien y colocamos nuevamente nuestros alfileres vamos a colocar alfileres en todo en todo el largo de lo que es nuestro cierre y tratando de que las tres partes queden parejitas voy a ir a la máquina a pasar una costura y después a planchar y después paso la otra costura y listo ya hice todo lo que habíamos dicho y también aseguré lo que es mi listón aquí ahora voy a voltear todo al revés y voy a asegurar lo que es mi cierre pasando una costurita por aquí y también de este lado voy a pasar una costurita por aquí ya que he pasado mi costura puedo cortar el cierre de esta manera y del otro lado así lo voy a dejar ahora voy a colocar alfileres en el cuerpo de mi creación y los voy a colocar en todo 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 el contorno voy a dejar también aquí un orificio por donde voy a voltear mi creación y voy a coser todo excepto ese pedacito ahora listo ya que lo he volteado nada más voy a marcar lo que es esta partecita de aquí y voy a rebajar lo que es el espesor de mis esquinas para que voltee súper bien lo que es mi creación vamos a voltear toda 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 la creación ya saben partimos de la parte más lejana hacia nosotros y sacamos todo lo que son estas esquinas para que quede perfecta y ya que la tenemos así ahora nada más voy a poner algunos alfileres aquí para pasar una costura bien 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 pegadita aquí ya que hemos pasado la costura ahora voy a planchar toda 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 mi creación y voy a comenzar a meter lo que es el interior así de esta manera y a sacar bien las esquinas cerramos nuestra bolsita para darnos cuenta de que nos queda perfecta y pues ya saben vamos a colocarle algún chunchito o algo para que se vea más bonita yo me encontré por aquí estos pomponcitos que eran de una blusa y miren los voy a aprovechar aquí y se los voy a poner así y listo bueno chicas espero que este vídeo les haya gustado ya saben que esta es la idea principal pero ustedes pueden hacerla con dos cositas aquí para colgarse un poco más larga un poco más chiquita del tamaño que ustedes quieran si tienen alguna duda no duden en contactarme por aquí ando siempre y bueno chicas ya las espero la próxima con más de cose cocina y crea con mamá alba hasta la próxima y